¡Uuuh! El gato que quería nadar. Había una vez de mi gato llamándome. Que vivía en la ciudad de Guilherme. Me gustaba ver televisión. Y comer pay de ratón. Su mayor sueño era ser un gran ladrador. Pero tenía dos problemas. Uno no cabía dentro de ningún traje de baño. Y el otro que le tenía miedo al agua. Pues cuando Puy era pequeño, un perro grande y fuerte lo aventó al agua. Y como nadie lo ayudó a salir, le dio un grito. ¡Achú! Ese era el verdadero temor de Puy, los perros. Un día, mientras regresaba de la heladería. Y un letrero que decía, escuela de natación y inscripciones abiertas. Puy, curioso, entró a ver. ¿Pero cuál fue la empresa? Puy salió jugando a resguardarse de su casa. Puy salió jugando a resguardarse de su casa. Escuela de natación. Escuela de natación. Y inscripciones talleres. Nada por nada. Papel. Tú puedes realizar tus sueños. Se dijo. Tengo la oportunidad de realizar mis sueños. No puedo desaprovecharla. ¿Pero cómo lo hará? Y se le ocurre. Es una grandiosa idea. Sí. Disfrazarse de perro. Fue de escuela de natación. Y enseguida lo aceptaron. Se había resuelto el problema de los perros. Pero, ¿y el miedo al agua? Puse que la pandea hasta caer en el agua. Pues nunca lo hubiera creído. Andrés, perro bravo que lo asustó. Ahora la estaba ayudando. Tranquilo, cuatrés. Solo relájate y verás que nada pasa. Y sin darse cuenta, ¿por qué estaban nadando? Desde ese día, se hicieron grandes amigos. Pero un día, a Polk se le olvidó cerrarse bien el disfraz. Cuando se echó un chapuzón, el disfraz se le cayó. ¿Apocantos? ¿Puedo hacer un chapuzón? No. ¿Dónde lo llegan? Tu te echó la aldea? ¡Apocantos! Gracias. 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 Gracias.